Porque lo lógico hubiera sido que esos niños hubieran ido a la boda de su tío. De mis hijos. Hay que pensar en el futuro, pero por ellos es siempre presente, siempre presente. Pues parece ser que Shakira no ha facilitado que eso fuera posible. Yo no me gusta y aún no hemos especificado nada. Una de las parejas más mediáticas de los últimos tiempos en la historia de la farándula es la famosa Shakira y el ahora empresario Gerard Piqué. Todos los días se sabe algo nuevo en la vida de la expareja. En este caso la situación que ha generado controversia y críticas hacia Shakira en España se relaciona con su decisión de no permitir que sus hijos, Milán y Sacha, pasen más tiempo en el país para asistir a la boda de su tío Marc Piqué con su novia María Valls. Cabe destacar que es la nueva celebración de la boda del hermano de Gerard. Marc Piqué ha puesto en los ojos del huracán a ambas personalidades, puesto que el exfutbolista estaría tratando de convencer a Shakira de que los niños asistan a la ceremonia, a lo cual ella se niega rotundamente. El caso es que la fecha de celebración del matrimonio de Marc Piqué con su novia María Valls será el próximo 23 de junio, según ha confirmado la periodista Laura Fah. Por otro lado, la fecha de regreso de los niños de Barcelona a Miami es el 19 de junio. Aunque Shakira no tiene ningún problema con el hermano de Piqué y, de hecho, se alegra por su boda y su enlace. Sin embargo, lo que no está dispuesta a consentir es que Clara Chia, la actual pareja de Piqué, busque una situación que muchos han señalado como una foto de venganza, mostrándose en actitud cariñosa y maternal junto a sus hijos, y en un intento de forzar una situación que no le agrada a Shakira y al parecer tampoco a los pequeños. Además, se señala que Shakira ha dejado muy claro que si Clara Chia asiste a la boda, sus hijos no estarán presentes. Esto ha llevado a especulaciones de que Shakira ha establecido una condición estricta en relación con Clara Chia, dejando en claro que no desea que sus hijos tengan ningún tipo de contacto con ella. Esta decisión ha provocado una fuerte polémica en los medios de comunicación españoles, donde se cuestiona el motivo detrás de la negativa de Shakira a permitir que sus hijos estén presentes en un día tan especial para su tío. Según se menciona, entre los acuerdos de custodia de los niños, aparentemente se encuentra una cláusula que impide que Milán y Sacha pasen tiempo con la actual pareja de su padre, Clara Chia. Aunque no se tienen detalles precisos sobre esta situación, se especula que los niños tienen dificultades con Clara Chia y expresan abiertamente su falta de afinidad hacia ella. Incluso se sugiere la posibilidad de problemas mentales por parte de Clara Chia, lo cual podría explicar la actitud distante y la negativa de Shakira a permitir que sus hijos pasen tiempo con ella. Es importante destacar que durante estas fechas en las que los niños deberían estar en España, ocurrió un evento importante para la familia materna, una operación a la que fue sometido el abuelo de Milán y Sacha, Don William. Aunque se desconoce el alcance de la operación, se reconoce que era arriesgada y que el estado de salud de Don William mejoró satisfactoriamente. Sin embargo, en ese momento, los niños se encontraban en Barcelona, a miles de kilómetros de distancia, junto a Piqué. Esto ha generado críticas y preguntas sobre por qué Piqué no permitió que los niños estuvieran cerca de su abuelo durante ese momento crucial. Esta situación añade otra capa de controversia a la dinámica familiar, ya que no solo se discute la relación entre Shakira, Piqué y Clara Chia, sino también las decisiones sobre la presencia de los niños en eventos importantes. Recuerda, que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!